Al chalet maldito, fíjense, nueve meses lleva esta vivienda, este chalet de pozuelo ocupado. Los vecinos están hartos del continuo ir y venir de gente a la casa, los enganches ilegales y la presencia de cucarachas. Pero es que denuncian incluso un robo a una adolescente hace unos días. La policía se ha presentado allí en varias ocasiones, pero los ocupas siguen. Laura Gómez, se trata de un lugar maldito, un lugar en el que hace 20 años se cometió un terrible crimen. Pietro Arcán, un joven moldavo, asesinó a un abogado y agredió a su mujer y a sus hijas. Adelante. En esta casa, ocurrió precisamente en esta casa, a raíz de ese terrible suceso que marcó desde luego a todo el vecindario, se vendió la casa, después la casa fue embargada por el banco que había dado el crédito, después de ese banco pasó a formar parte del Banco Sabadell. El Banco Sabadell le ha vendido la deuda a otra empresa, a un fondo inmobiliario. Germán, por aquí, acércate por favor. Y al final, ¿qué pasa? Pues que la casa se ha quedado vacía, se ha ocupado una y otra vez por unos y otros. Es decir, que la pesadilla empezó aquella noche del asesinato y todavía no ha terminado por esta cantidad de ocupas que se están haciendo la vida imposible. Germán, ¿y tú qué vives? Bueno, pared con pared con una valla que es tan sencilla, tan fácil de saltar y con estos vecinos que son broncas constantes, ruidos constantes, que hacen hasta fiestas cobrando las copas, que en fin, son muchas veces personas que van y vienen y que muchos de ellos han pasado por la cárcel, hay detenciones que vienen aquí a buscar gente que está en busca y captura y en tu parcela eres consciente de que han llegado a saltar a tu finca, a tu parcela, a tu casa, para robarte el agua. Sí, un día, un día. Pero la verdad es que... ¿Esto no es forma tampoco de vivir con esta situación de ocupación? Hombre, la verdad es que ellos si no tienen agua, pues yo también les he facilitado algunas vasijas de agua para que... Bueno, pero vosotros estáis quejándoos precisamente de la situación que sufrís todos en el barrio, por mucha bondad que podáis llegar a tener y humanidad, pero es que, bueno, solamente con ver cómo está la casa, cómo está el jardín, peligro de incendio, enganchados, por supuesto, a la luz, a una chica le han robado hace poco un bolso, Pilar, también acércate por aquí, porque, bueno, os estáis contando la sensación de inseguridad, incluso de cara ahora a verano, por ejemplo, si os vais de vacaciones... Claro, claro, sí, sí, es inseguridad total. Además está la policía, que se está portando maravillosamente con nosotros, está súper vigilada la calle, pero estos señores siguen haciendo las mismas cosas. O sea, que anchas castillas, viven como quieren, como señores. En esta situación la policía está constantemente pendiente de ellos, les han dicho que les llamen cada vez que tengan un problema, porque son muy conscientes de cuál es el problema tan tremendo, de la sensación de inseguridad, la situación de inseguridad que están viviendo a raíz de la ocupación de esta casa. Pedimos ayuda a la señora alcaldesa, porque tan solo ha habido un grupo político, que es Vox, que nos ha apoyado y nos quiere ayudar. En el caso de esto es que tampoco la política puede hacer mucho, vamos a dejarlo claro, es que al fin y al cabo es una situación judicial. Cuando se trata precisamente de un fondo de inversión, como es este caso, que no hay una persona física que pueda instar la ocupación o iniciar el proceso de ocupación, es que es muy complicado. Así que hay que pedirle que por favor actúe, es ese fondo de inversión, AUCTUS Situaciones Especiales, que es así como se llama este fondo de inversión, que tiene ahora mismo la propiedad de este chalet, pues eso, que se ponga en marcha y que inicie el procedimiento judicial para poder echar a estos ocupados de aquí, que no están haciendo más que negocio con la casa, y dejándola, por cierto, destrozada, mientras destrozan también el día a día de estos vecinos de una pacífica calle, de un barrio de Pozuelo.